La mañana de este lunes 17 de agosto se realizó la audiencia inicial en contra del joven tiktoker Kevin Adrián Monzón, acusado por la justicia orteísta por el delito de amenazas con un arma en perjuicio del taxista José de la Cruz Busaga. El joven opositor realiza sátira política a través de la aplicación TikTok en repudio a la represión perpetrada por la dictadura de Daniel Ortega. Según la acusación, la supuesta víctima fue amenazada por Monzón con un cuchillo en el sector de la UCA el 14 de julio. El juicio en su contra fue programado para el 8 de septiembre, pero asegura que continuará denunciando, a través de sus videos, al régimen Ortega Murillo. La abogada John Arqui Martínez funge como su representante legal. El periodista de la plataforma Boletín Ecológico David Quintana denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que está siendo objeto de una demanda por injurias y calumnias, interpuesta por Nelson Enrique Oporta, ex camarógrafo del oficialista Canal 8 y su esposa Juniette Dávila Cruz. El motivo de la acusación se da después que Quintana diera cobertura a un desalojo a una familia que está vinculada con el ex trabajador oficialista y su esposa. De acuerdo al comunicador, hasta el momento no ha sido notificada la fecha de su audiencia. Después de la demanda de reintegro laboral y pago de salario no remunerado que interpusieron 12 médicos en el Complejo Judicial de Nejapa, en Managua, el 29 de junio, los profesionales de la salud continúan demandando que sus exigencias sean escuchadas y esperan que este poder del Estado dicte una sentencia a su favor. Esta mañana una representación de los galenos se presentó ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos para denunciar las arbitrariedades y abusos que se han cometido durante este proceso judicial y afirman que están siendo víctimas de persecución y asedio policial. El asesor laboral de ese organismo detalló que de los 12 casos interpuestos en los juzgados, ocho de ellos ya se encuentran en espera de lectura de sentencia. La Embajada de Nicaragua en España informó a Ana Blandón, hermana del jinodegano Eliezer Blandón, quien falleció por un golpe de calor mientras trabajaba en un plantillo de sandías, que el próximo 27 de agosto finalmente el cuerpo será repatriado hacia el país centroamericano después de 17 días de espera. La hermana de Eliezer, quien reside en España, explicó que la embajada le notificó que ya había realizado el proceso para la repatriación del jinodegano, que desde su muerte el primero de agosto su cuerpo permanece en una morgue. Antes de ser repatriado hacia Nicaragua, la hermana de Blandón tendrá la oportunidad de velarlo por unas horas en su casa con un grupo de amigos máximo de 10 personas. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su comunicación de este lunes informó que su gabinete de salud participó en una reunión virtual realizada por la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAP, para el acceso a la vacuna experimental contra el COVID-19 proveniente de Rusia. La primera dama insistió en su interés de fabricar la vacuna acá en Nicaragua, pero primero pidió que se garantice la disponibilidad equitativa del producto, con un precio accesible para los países de la región. Entre los funcionarios de salud que participaron en la reunión del CELAP, figuran la ministra de Salud, Marta Reyes, y el secretario del MinSA, Carlos Sainz. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web, www.articulos66.com. Les informó Giovanni Chifman.